ver cambios en tu ser tal vez extraño es más no hay cambio que pueda vencerte la unión que hay aquí hoy cuidará de ti enfrentaremos lo que se te acerque no tienes que escapar sé que lo lograrás tus hermanas te guiarán extraña me sentí pues esto descubrí dudé y ya no pude disfrazarme ahora comprendí que puedo resistir si ustedes cantan para acompañarme la 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 no tienes que escapar sé que lo lograrás tus hermanas te guiarán está todo